Magistrado Víctor J. Ureña Reyes Magistrado Víctor Víctor Magistrado, buenas tardes y bienvenido. Recordarle que tiene cinco minutos de exposición libre. Terminados los cinco minutos, pasamos a la tanda de preguntas, de hasta 15 minutos. Si hay alguna pregunta que le moleste, se puede abstener de responderla. Puede iniciar su intervención. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, primero debo darle las gracias a Dios porque me ha permitido estar acá con ustedes. También a ustedes por haberme permitido estar acá. Quien les habla, el magistrado Víctor José Ureña Reyes. Actualmente soy juez en la Corte Penal de Santiago. Soy egresado de la Universidad Dominicana OIM en el año 1991. Una vez egresado de allí, me dediqué al ejercicio libre de la profesión de Derecho. En el ejercicio de la profesión de Derecho, permanecí por un periodo específico de unos tres años y tanto. Y en ese tiempo manejé algunos asuntos en el área penal, el área civil y algunos asuntos laborales y inmobiliarios. Ese tiempo lo trabajé en la oficina de abogados Reyes, Blanco y Asociados en Santiago, en la 30 de marzo. Posteriormente, en el año 1994, fui designado como fiscalizador ante el Juzgado de Paz de San José de las Matas. Allá permanecí por espacio de unos cuatro y tanto de años. Y en el año 1998, ya por concurso de oposición, resulté nombrado por la Suprema como juez de instrucción del Distrito Judicial de Valverde. Ahí permanecí por espacio de unos 15 años. En esa etapa de 15 años, como hasta el 2013, me desempeñé como juez de instrucción, que era un juez persecutor, un juez híbrido, o sea que tenía parte inquisitiva, pero también tenía una parte jurisdiccional. Ya con el tranfe de lo que es el nuevo proceso penal, entonces continué la misma labor, pero ya como juez de la instrucción, que es un juez de garantías procesales y de control procesal. En el año 2013, fui postulado ante la Suprema para ser removido a la Cámara Penal Unipersonal y a la vez, de manera designado como presidente del Tribunal Colegiado del mismo Distrito Judicial. Es importante resaltar, honorable consejo, que durante todo ese tiempo tuve una labor doble, duple, aunque recibía el mismo suerdo, pero casi siempre haciendo doble labor, porque con la instauración del nuevo proceso penal existía lo que era la atención permanente, que no estaban creados, y entonces tuve que trabajar durante la atención permanente y también como juez de instrucción. Una ardua labor. También en lo que tiene que ver con el Tribunal Colegiado y el Tribunal Unipersonal, también los presidí de manera conjunta en el mismo tiempo. En ese tiempo permanecí como un espacio, como unos cuatro años, en el año 2017, fui promovido a juez de corte. Ahora estoy en la Corte Penal de Santiago. La Suprema Corte me nombró ahí y tengo un año y pico desempeñándome en esas funciones. En lo que tiene que ver con asuntos relativos a mi preparación, me he formado básicamente en la Escuela Nacional de la Judicatura desde que se inició, desde el año 1998, desde antes de tener el local. Estamos recibiendo formación ahí, en la mayoría de los casos. He impartido clases, materias en la universidad. No tanto, porque mi enfoque principal ha estado en lo que yo sé hacer, en juzgar. Como ve, en ese espacio de tiempo, yo me he desempeñado mayormente en el área penal. Y el fuerte mío es la jurisdicción, o sea, el juzgamiento de casos de mis iguales. De manera que estoy enfocado en ese punto y estoy aquí porque creo que con la experiencia que he recabado durante todo ese trayecto de trabajo serio, tesonero, puedo aportar bastante a lo que es la Suprema Corte de Justicia. Yo estoy plenamente seguro de mí, de lo que es mi capacidad profesional, y también me siento dotado de algunas virtudes que deben adornar a todo juez. Lo que quiero decir con esto es que la profesión de juez yo la he visto como todo lo que es, como una carrera. La he desempeñado de un modo diáfano, pulcro y totalmente imparcial, adornado con la ética y la buena moral que debe adornar a un juez. Estoy aquí a su disposición y quedo de ustedes para que hagan la pregunta que entiendan del lugar. Gracias. Magistrado Soto. Buenas tardes, magistrado Tureña. Como usted es un juez penal, le voy a hacer una pregunta de sentido. Tenemos dos tipos de tradiciones contempladas en el código, en el capítulo de la cooperación jurídica internacional. Me gustaría saberle las dos tradiciones, la pasiva, la activa. ¿Cuál de las dos es competente de la Suprema Corte de Justicia para conocer? ¿Y cuál es el procedimiento a seguir en caso de que se solicite? Bueno, debe ser mediante el ministerio. Bueno, la activa, la activa es cuando una persona se le está procesando aquí en el país y se requiere que sea extraditado para ser juzgado aquí. Y la pasiva, pues entonces... Me refiero, perdón, lo voy a interrumpir. Me refiero a cuál es, de las dos tradiciones, la activa y la pasiva, cuál es competente de la Suprema Corte de Justicia y cuál es el procedimiento. Ah, ok. Bueno, la activa, naturalmente, y debe hacerse a través de la... del Ministerio de Exterior, de Relaciones Exteriores, sí. A través del Ministerio de Exteriores. Ahí está, doyán Alán. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes. Quería que me hiciera una valoración, tal cual, digamos, lo contuvo en una sentencia que usted tuvo hace unos años, con un caso bastante lamentable y penoso, que no entro en el detalle porque trataban menores de edad. Y un abuelo de esos menores abusó sexualmente. De dos. De dos menores. Abusó sexualmente de ellos. Usted le dio una condena de 20 años, si mal no recuerdo. Y el abuelo, y ahí trato de entrar en la contradicción, un crimen, un delito gravísimo que cometió esa persona. Pero al mismo tiempo, una persona que tenía 74 años de edad, si mal no recuerdo, que tenía la posibilidad de que se le aplicara, o la opción, parece que el 345 del código, que hacia los 70 años, hacia arriba, puede tener una condición especial de internamiento o privación de libertad. ¿Cuál fue su valoración en ese momento, sopesando un tema y el otro? Bueno, son muchísimas las sentencias que nos dictan. Si mal no recuerdo, de una persona muy anciana que tuve que condenar a 20 años. Eres el abuelo, para refrescarle un poco la memoria. Eres el abuelo. De esos dos niños. 11 y 14 años. Pero eso fue en la provincia de Valverde. Sí. ¿En qué tiempo? Hace ya unos buenos años. Si no recuerda, no importa. Sí, pero puedo darle la valoración. Es la valoración, simplemente. Mire, con relación a una persona ya de cierta edad, así, uno específicamente tiene que valorar lo que son las imputaciones, los hechos, los cargos que hay contra ellos, la gravedad que hay con relación a esos cargos. ¿Cuánta responsabilidad hay? Si lo condenamos es porque las pruebas dieron que esa persona era culpable. Nosotros tenemos un norte muy específico al análisis de las pruebas y, como amamos la justicia, queremos siempre tratar de ser lo más certeros posible en ese campo. Luego de condenar a una persona, ya hay que ver cuáles son los criterios para la aplicación de la pena. Entonces, ahí hay que determinar si tiene 70 y tantos años, cuál es la condición de salud, porque ya es una persona que está entrando en cierta edad. Es una persona ya mayor. Entonces, hay que valorar cómo se siente, qué capacidad, porque un anciano, regalo por tanto tiempo, pues entonces eso podría quizá afectarle lo que ya el desarrollo personal, aunque del poco tiempo de vida que puede tener una persona. De manera que habría que razonar bien si a pesar de que fuera una persona ya tan mayor, se podía tomar en cuenta algo favorable en lo que es la mitigación de la pena o la forma en que se pudiera sancionar, o sea, cumplir esa sanción. Solo aclarar que el Ministerio Público estuvo de acuerdo con su sentencia y que también valoró que no fuera tomada una medida de flexibilidad en el cumplimiento de la pena, a pesar de que tenía los 74 años. Era el 342. O sea, que simplemente compartiendo el criterio y preguntando el por qué en aquel momento. Pero muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro. Magistrado, según la ley 107-13, ¿cuáles actos pueden ser recurridos mediante un recurso administrativo? ¿Actos? ¿Pueden ser recurridos mediante un recurso administrativo? Bueno, los actos que tienen que ver con la administración pública, naturalmente. Senador Baliza. Gracias. Muy buenas tardes, magistrado. ¿Ha sido usted en algún momento sometido a algún tipo de juicio disciplinario o alguna amonestación se ha sido colocada sobre usted? Porque en el formulario que usted ha depositado aquí no consta. Sí, sí. En una ocasión, sí. ¿Por qué motivo? Si quisiera usted tener bien explicado. Bueno, realmente desde que se me sometió a mí. Y es bueno que usted me hable de eso porque me sirve a la vez de desahogo, ¿verdad? Uno imparte justicia y eso enseña a uno incluso a valorar cuando uno también ha sido juzgado. ¿Y qué fue por violación? Un excúseme del artículo 66, numeral 1 de la ley 327-98. Exactamente. Lo primero que le voy a decir es que yo respeto la decisión, aunque no la comparto. ¿Por qué? Lo que dice ese artículo ahí es haber descuidado los asuntos delegados a su cargo de manera reiterada y en ninguna parte de esa decisión se estableció que yo, de alguna manera reiterada, había fallado en nada. O sea, en ningún otro momento. Lo que quiere decir que eso no se tipificó. No sé si me doy a entender ahí. O sea, no hubo ninguna violación a la ley. Porque para que eso se hubiese tipificado, tenía que haber eso ocurrido reiteradamente. Eso es lo primero. Lo segundo es que, de manera personal, yo me enteré que fue por daño. ¿Por qué? Hubo un complot en contra mí, solamente. No quiero mencionar nombres, pero ya yo sé por qué ocurrió eso. Por mi seriedad. Porque querían que yo fallara de una forma que yo no estaba de acuerdo. En matemática, dos y dos son cuatro. Yo no puedo decir que son seis. Esa no es mi naturaleza. Pero, usted dice que fue sujeto entonces a una... Se utilizó esa herramienta como una forma de cohesionarlo o presionarlo a usted. ¿Es eso lo que de alguna manera infiere? No, lo que quiero decir es que yo, particularmente, quedé sorprendido porque yo no tenía en sí nada que ver más que el aspecto jurisdiccional. Le voy a contar. Eso está ahí, está ahí en el expediente. Se trata de un caso de una persona que fue sometido con el Código de Procedimiento Criminal. Durante el Código de Procedimiento Criminal, el juez de instrucción instruía y perseguía los casos de naturaleza criminal. El hecho de que se trataba se le había tomado una medida de prisión preventiva. Esa medida, luego de que se estudió el expediente, al ver que la naturaleza del caso no era criminal y había que declinarlo a la jurisdicción correcional, que conllevaba una fianza de manera, ¿verdad?, obligatoria, como era la ley de fianza en materia correcional, que implicaba que la fianza a veces sea obligatoria. Lo que yo supuse, pero si yo injustamente, diría, ordené la prisión de este señor, pues entiendo que lo único que yo puedo hacer es declinar, porque es correcionar el caso, y suspenderle la prisión. ¿Qué ocurrió? Eso fue objeto de un recurso de apelación y la Corte confirmó esa decisión en la Corte. O sea, si la Corte la confirmó diciendo que nosotros hicimos una buena interpretación del derecho y una correcta aplicación de los... Una buena interpretación de los hechos y una correcta aplicación del derecho, quiere decir que yo hice la justicia. Perfecto, pero en su intervención usted ha hecho una declaración que me parece muy importante, inclusive grave. Que ha expresado que de alguna forma usted fue sujeto a esa amonestación por ser serio. Exacto. Como una forma de presionarle a usted, o de que usted fue condenado, fue sujeto de una pena disciplinaria, de una condena disciplinaria, porque usted hizo lo que tenía que hacer y no lo que se le había solicitado. De alguna manera eso es lo que estoy infiriendo. Correctamente, señor Paliza. Así mismo es. Yo le puedo asegurar que si este vaso con agua está lleno de agua y le falta un poco, yo no sé decir que está por mitad. Mi naturaleza es que al pan es pan y al vino es vino. Gracias. Diputada Castillo. Yo no iba a hacer pregunta, pero primero lo voy a felicitar por la sentencia al abuelo violador. Y preguntarle qué cree usted. Si usted cree que la ponderación limita o acrecienta la discrecionalidad. Bueno, yo pienso que la ponderación del juez es una especie de democratización del que es el derecho. Y para que la sentencia no resulte ser arbitraria, el juez tiene que hacer una analogía sistematizada, completa, cuidadosa y minuciosa, tanto de los hechos, de los hechos, las pruebas sometidas al debate, así como para establecer los hechos de la causa, así también como el derecho aplicable a esos hechos. De manera que cuando el juez justifica su sentencia con su explicación, pues naturalmente el pueblo está claro y eso le va a tramitar la confianza, le va a transmitir la confianza al pueblo, que es lo que el juzgador debe ganarse, como me lo he ganado yo en los diferentes lugares en que yo he trabajado. La gente, gracias a Dios, confía en mí. Muchas gracias, muy bien. He entrado, no más preguntas, muchas gracias. Muchas gracias. Y mucha suerte. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.